Quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te beses en otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol. Cuando muera la tarde, me vas porque yo quiero que te vayas. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!